Han pasado 8 años desde que se lanzó el primer Red Dead Redemption y las expectativas ante la inminente llegada de su secuela son enormes, no solo por ser uno de los juegos más queridos de la pasada generación, sino también por ser el primer videojuego original de Rockstar Games en la actual generación de consolas, una compañía que se caracteriza por lanzar títulos muy cuidados y repletos de detalles. Como no podía ser de otra forma, Red Dead Redemption 2 estará repleto de grandes detalles, desde algunos muy importantes que influirán directamente en la jugabilidad, a otros anecdóticos o simplemente curiosos, que ayudarán a hacer un mundo abierto más creíble y vivo, creando una experiencia más rica para el jugador. A continuación vamos a repasar algunos de los detalles más sorprendentes, curiosos o alucinantes de este juego tan esperado, que llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 26 de octubre. Cuando tengamos un arma entre las manos, con uno o dos revólveres, si queremos guardarlos tendremos que apretar el botón L1, LB, pero si lo dejamos apretado, enfundaremos el arma con estilo, realizando una floritura, como por ejemplo girar la pistola varias veces en el aire, algo que hemos visto muchas veces en las películas del oeste, especialmente en los Spaghetti Western. Aunque hay muchas superproducciones que cuentan con la clasificación para adultos PEGI 18, es raro ver juegos en los que puedas desmembrar a los enemigos con disparos y explosiones. Esto sí será posible en Red Dead Redemption 2, ya que como se puede apreciar, la cámara lenta del Dead Eye nos permite ver cómo la explosión arranca un brazo a un personaje y una pata a un caballo. Nuestra relación con la naturaleza será muy importante, ya que cazando o pescando podremos obtener alimentos y materiales que serán una indispensable fuente de ingresos. Rockstar ha confirmado hasta 200 especies de animales distintos, una cifra a la que posiblemente muy pocos juegos se hayan acercado. Encontraremos todo tipo de aves, lobos, osos, cocodrilos, peces, animales domésticos como gatos y perros y muchos más, todos ellos recreados con un enorme realismo. Cuando hayamos cazado un animal podremos desollarlo y descuartizarlo en el acto o llevarnos la pieza entera, aunque habrá que tener cuidado de no dejar pasar demasiado tiempo o la carne se pudrirá y atraerá a animales carroñeros. Las piezas de animales enteras pueden ser vendidas a los carniceros en las ciudades o llevarlas al campamento para cocinar y elaborar ropa u otros artículos. También será importante la manera en la que cacemos los animales con un arco o con un arma de fuego, ya que cuanto más limpia sea la caza, más dinero obtendremos por las pieles. Uno de los detalles que más ha dado que hablar desde que se publicaron las primeras impresiones del juego, tanto porque es curioso como por ser un gran ejemplo de hasta qué punto se cuidan los detalles, es el hecho de que los testículos de los caballos tienen sus propias físicas, moviéndose con el desplazamiento del animal e incluso contrayéndose o expandiéndose dependiendo de si hace frío o calor. La relación de Arthur Morgan con su caballo será muy importante y se irá creando un vínculo con el paso de las horas, por lo que cada vez nos hará más caso, será más resistente al miedo y a todo tipo de peligros e incluso podremos desbloquear movimientos extra. Para que nuestro caballo esté contento, podremos llevarlo a los establos a que lo laven, ya que se suele manchar de barro y sangre durante la acción y también podremos cambiar su aspecto, eligiendo entre diferentes tipos de melenas, haciéndole trenzas e incluso rastas. Ya sea en una barbería o en la propia tienda de Arthur en el campamento de la banda, podremos afeitarnos y adoptar diferentes tipos de barbas, patillas o perillas, eso sí, para poder tener una buena barba habrá que dejar que crezca con el paso de los días, así que elegid muy bien los arreglos que queréis hacerle o tendréis que esperar a que os vuelva a crecer. El numeroso armamento al que tendremos acceso será una de las maneras de comunicarnos con el mundo que nos rodea y podremos personalizarlo, tanto su aspecto como añadirle mejoras, aunque también tendremos que cuidarlo. Las armas se deteriorarán con el uso y el paso del tiempo, por lo que de vez en cuando debemos limpiarlas. Habrá que tener especial cuidado cuando nos hayamos metido en el agua o después de un buen aguacero, ya que incluso se podrán oxidar y hasta encasquillarse en el momento menos oportuno. A lo largo de la aventura tendremos que alimentarnos para que Arthur Morgan no desfallezca, ya que si no descansamos de vez en cuando y no nos alimentamos, la barra de salud y de resistencia, que sirve para correr, se verán mermadas. Eso sí, habrá que tener cuidado con lo que comemos, ya que Arthur podrá engordar y adelgazar a lo largo del juego, cansándose más rápido al esprintar si coge unos kilos de más. Las opciones de personalización de vestuario de Arthur serán enormes, con multitud de prendas de ropa individuales que podremos combinar a nuestro antojo. Pantalones, botas, cinturones, camisas, chaquetas, sombreros y hasta podremos decidir si queremos ir con la camisa remangada o, por ejemplo, si los pantalones van remetidos dentro de las botas. Además de por gusto estético, será importante ir adecuadamente vestido en cada lugar del mapa, en la nieve con un buen abrigo y en el desierto y zonas calurosas tan solo con camisas. Si no hacemos esto, la temperatura afectará a nuestra resistencia. Según entremos en acción, Arthur se irá manchando de barro y de sangre, que se quedarán secos tanto en la ropa como en su piel, algo que también sucede con los caballos. Puede que a nosotros nos dé igual ir hechos unos zorros, pero esto no será así para los habitantes del mundo de Red Red Redemption 2 y en ocasiones reaccionarán negativamente si vamos sucios, por ejemplo, apartándose o haciendo algún comentario despectivo. Además, si llevamos muchos días sin lavarnos, algunos animales depredadores podrán olernos desde más lejos, por lo que habrá que tener cuidado y darse un baño de vez en cuando en alguna de las posadas. Si queremos optar al baño más caro y relajante, incluso podrán enjabonarnos. La bandana es uno de los objetos fijos que llevaremos en el inventario y será importante cubrirse el rostro antes de cometer una fechoría, ya que así será más fácil y rápido zafarnos de aquellos que nos persiguen, ya que al utilizarla no habrán reconocido nuestro rostro. El mundo de Red Dead Redemption 2 no será inmutable al paso del tiempo y ciertas casas o edificios que vemos en construcción al principio de la aventura, podremos ver más tarde que han sido terminados. Al parecer hay varios saltos temporales a lo largo del juego, de días, semanas y meses, y estos se producirán al terminar determinados capítulos de la historia, por lo que el mundo que nos rodea irá evolucionando. Una de las acciones con las armas que será importante dominar es el disparo al aire, ya que puede servir tanto para ahuyentar a unos animales hasta para amedrentar a unos criminales o intimidar a las víctimas de un crimen, por ejemplo, al comienzo de un atraco. Esta acción se realizará pulsando hacia arriba en la cruceta del mando. Las personas recordarán tus actos a lo largo de la aventura, ya sea algo heroico o una fechoría, incluso aunque hayas pagado la recompensa y estés en paz con la justicia. Los NPC harán comentarios de tus actos en el pasado y podrán ayudarte o no dependiendo de lo que hayas hecho, así que elige bien si quieres comportarte de manera correcta o prefieres que te traten como a un villano. El sistema de honor irá determinando cómo se comporta la gente contigo, ser alguien bueno o malo tendrás sus pros y sus contras. Si somos un reputado malhechor y la gente nos teme, será más fácil intimidar a los personajes y nos darán mayores sumas de dinero cuando les robemos. Si somos un buenazo, te pagarán mayores recompensas por ayudar a los agentes de la ley y al ser un héroe muchos personajes querrán ayudarte. El sistema de honor también influirá en la skill cam, una cámara lenta que nos muestra en ocasiones de manera espectacular ciertas muertes, muy parecida a la que vimos en Max Pain 3. Estos momentos serán diferentes dependiendo de nuestro honor, por lo que las muertes son más sangrientas y violentas si somos un villano y más heroicas si nos movemos por el camino de la virtud. Cuando tengamos las armas enfundadas, si pulsamos L2 o LT, podremos enfocar a los personajes y saludarles, intimidarles o incluso robarles, siendo por lo tanto nuestra forma de comunicarnos con las personas. Si pulsamos este botón delante del espejo, Arthur Morgan hablará consigo mismo y hará algún comentario sobre su aspecto o lo que está sucediendo en ese momento de la aventura. Además de interactuar con las personas, también podremos hacerlo con los animales domésticos, por lo que si nos encontramos con un perro, podremos agacharnos, acariciarlo y darle unas palmaditas. Además de porque son muy monos y no necesitamos ningún motivo especial para poder hacer esto, resulta que si un perro te coge cariño, no ladrará la próxima vez que te vea, y esto puede venir muy bien a la hora de intentar pasar desapercibidos realizando un robo o cualquier otra fechoría. Rockstars ya ha confirmado que el mapa de Red Dead Redemption 2 es el más grande que han hecho nunca para un videojuego, incluso superando a los de GTA San Andreas y GTA V, que eran enormes. También hay rumores que dicen que además del nuevo mapa, podría estar incluido entero el del primer juego, lo que sería un añadido sensacional. Si GTA V ya fue uno de los desarrollos más caros de la historia, con más de 260 millones de dólares de presupuesto, por lo que sabemos y hemos visto de Red Dead Redemption 2, puede que sea el juego más caro de todos los tiempos. Un ejemplo de esto es que en el juego han trabajado alrededor de mil actores, que han puesto voz a todos los personajes que nos encontramos en el juego, ya que hasta el último NPC con el que nos crucemos tendrá su propia personalidad. Después de repasar todos estos detalles, solo queda esperar hasta el próximo 26 de octubre, día que el videojuego saldrá a la venta en PlayStation 4 y Xbox One. Aquí en banda los tendremos informados al momento de todas las noticias que se produzcan alrededor de este juego tan esperado.